Demetrio Salazar mostraba cómo echó a balazos a los cuatro delincuentes que habían ingresado a su minimarque en el distrito de Chilca, en Huancayo, para robar. Desenfundé mi arma, bajé el seguro, rastrillé y vi el momento más propicio para poder disparar hacia el aire y persuadirlos. Sinceramente yo tenía que pagarles al cuerpo, a cada uno de ellos. El comerciante dijo que actuó así, cansado de los delincuentes, a quienes votó en otras tres oportunidades. En la primera hemos capturado, está en la cárcel, en la segunda hemos capturado, está en la cárcel. En la segunda hubiéramos contado a los muertos, porque yo, como es la segunda hasta la tercera, es mi priorización. Pero en la cuarta sí les prometo que van a venir a contar muertos y heridos acá. Las cámaras de seguridad registran el último intento de los delincuentes para robar el local de Demetrio Salazar. Primero llegan dos zampones con pasamontañas y armados. Un niño aparece y mira sorprendido el accionar de los delincuentes y sale huyendo segundos después junto a su perrito cuando otros dos asaltantes más llegan y comienzan el atraco. Aquí vemos como el cajero levanta las manos y se rinde ante los sujetos armados. Los delincuentes sacan su mochila para comenzar a cargar el dinero y es en ese momento que aparece don Demetrio. Uno de los delincuentes apunta, pero Demetrio fue más rápido y dispara. El delincuente logra unitar una bala. Si mira en la parte baja de su pantalla, se ve el fogón o destello del disparo que hace otro de los ladrones contra don Demetrio. Sin importarle el fuego cruzado y con su revólver en mano, don Demetrio persigue a los ladrones que corren asustados. Uno de los delincuentes le dispara, pero don Demetrio no se queda atrás y también lo repite. ¿Quién nos va a, ni Chavo Oloche nos va a salvar eso? Si imagínense acá, la policía llega después de media hora, salenazgo, nunca me ha contestado acá. Demetrio Salazar señala que solo una vez le robaron 10.000 soles y de ahí juró que no volvería a pasar. La promesa que dice cumplirá a balazos si es necesario. La promesa que dice cumplirá a balazos si es necesario.